¡Suscríbete al canal! ¿Ondo hasta el fondo? ¿Zuleisena? Pablo. 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 ¿Ni su haiz? Bueno. ¿Biriaturua será? O hain bai. O hain bai. ¿Den ojartzongua? O jartzongua. ¿O jartzongua? ¿O jartzongua? ¿O jartzongua? ¿Hasen baturte hemen? Irurro iurte. Irurro iurte biriatun. ¿Y narro haitakello batzot, orduan? ¿Larro haitakello? ¿Larro haitakello? ¿Larro haitakello? ¿Lau? 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 ¿Larro haitakello? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pap Grande! Va, Neri, Micaela gauzeak utxit. Ole, me arroba en da. Paolo, ole, utxita, va. Por si acaso. Proteziak esaltatzeko. Esa esontana una que, va. Micaela, salto ausuri eskene. Aupa, aupa. Micaela, aupa. Aupa la real. Se apuntó ha sido? Amar. Amar. El mes apuntó ha sido, Yenik. Aume, nevote a ti. Va. Veste, Amar. Ah, joder, Amarna orduan. Amarna. Empate. Empate. Pablo. Eskere, esko. Yepa. Yepa. Jepa. 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 Pablo, ahora ikusi, tu piscina se arrapa tu etan. Batista, 2 kilómetros de galuzi, ¿eh? Pero, 2 kilómetros de galuzi, ¿eh? Pablo, hau sorti urtez jasate hori bai de la saía, eta es hemen kotseko carneta atela. Aplausos.